Israel Junior Mix 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 ¡Gracias! 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 Comiendo la loma arriba Bajando la loma abajo Y caban los rastrados Porque me casó la tía Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Ay mi tío, ay mi tío Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Se muere, se muere Se muere, mi corazón cruza para los pies Se muere, se muere, mi corazón cruza para los pies Se muere, se muere, mi corazón cruza para los pies Música Música